Entonces, bueno, aquí voy a leer un poco, intentando con mi inglés chapucero traducir lo que pone, ¿vale? Como que es parecido a Helpit, no tengo que traducir realmente, intentar más o menos entender lo que pone y explicarlo, ¿vale? Bueno, aquí os presenta el bla bla bla, ayudarnos a pararnos a los super malos y tal. Bueno, para participar tienes que hablar con el Vistani Recuiter, que debe estar aquí. Debe ser uno de estos hombres, que esté por aquí, no sé, este. Aquí, hablamos con este. Ayúdame, ¿cómo puedo ayudar? Cuéntame más. Parece una proposición de riesgo. Y aceptas. Vale. Han cambiado lo que decía un poco los nombres de los Curensis, pero son lo mismo. Vale. No lo voy a coger, ¿vale? Por ahora. Voy a seguir explicando un poco el evento. A ver si puedo. Digamos que hay 21 días y hay 3 tiers o 3 niveles de dificultad. Es muy parecido al, como decía, al Help It, ¿vale? Ya os pondré el vídeo arriba cuando vuelves en YouTube. Y hay 3 tiers, 3 niveles de dificultad y 21 días. Cada 7 días que tú completes la prueba o el evento, digamos, lo que hay que hacer. Ahora os explicaremos lo que hay que hacer en el evento cada día. Cada 7 días tú vas a ganar el incremento de dificultad. Es decir, cuando tú hayas hecho esto 7 veces, subirás al nivel 2. Cuando lo hagas 7 más, subirás al nivel 3. Y ya no hay más. El nivel 3, pues ahí te quedas y tal. Luego, como siempre, han puesto en el Zen paquetes que te ayudan una vez más a completarlo. Luego sí, eso lo enseño. Pero es pagando. Ya sabéis que yo no soy muy partidario. Lo he dicho, ¿vale? 7 días, nivel 2. 7 días, nivel 3. O sea que en verdad necesitáis 14 días para llevar al nivel 3. Entonces, dice, cada día que tú consigas pasar el challenge, ¿vale? Con éxito, digamos, recibirás dos tokens de participación. Eso en el primer nivel. En el segundo nivel, nivel 2, a partir del día 8, ¿vale? 7, 8, cuando haya hecho una semana. Os darán lo anterior más un token o participation más. Es el nivel 2. Y el nivel 3, que es a partir del día 14, te dan un token de estos naranjas, digamos. ¿Vale? Cuando hayas completado 14. O sea, por eso os digo que lo mínimo que deberíais de completar el evento está hecho para hacerlo cada día. Pero podéis fallar una semana. Es decir, si lo hacéis 14 veces, 15, ya tendréis al menos el token que es luego, lo digamos, el más grande, el premio más importante que hay que guardar. Ahora, durante el tercer tier de dificultad, aprende, también te darán 7 tokens of challenge. Ahora me voy un momento a la tienda rapidito. Y cuento un poco lo que hay, muy rápido, ¿vale? Que es lo que he contado antes. Es decir, aquí tenemos los tokens. Este es el verde, el token of participation verde. En la pestaña de challenge tenemos el otro. El token of challenge. Y aquí el gordo. O sea, el de color legendario. La calidad legendaria. Lo ideal sería, esto es lo más chulo, que es la montura esta, que está muy chula. Bueno, es bonita. El caballo nos da crítica a la voidance, así que no es que sea un estado muy necesario, pero bueno, es bonito. Y el combat power tampoco parece nada del otro mundo. ¿Vale? Este sería la montura, yo creo que todo el mundo quiere buscarlo. Claro, ¿qué pasa? Que vale 5. Por lo tanto, yo tengo 2, porque he participado ya en 2 helpings. Este será el tercer. Le han cambiado el nombre, ¿vale? Y el funcionamiento. Pero bueno, este es el de esto. Y, bueno, pues hay que hacer 5. Una bolsa pequeñita. Un coalescent. Mirad siempre aquí, ¿vale? Que dice que se linde a cuenta cuando lo recogéis. Por lo tanto, esto vendrá ligado a cuenta. Esto también viene ligado a cuenta. La bolsa esta también se liga a cuenta. Y cuando te la equipas, se liga a carácter. Y el caballo que también viene a cuenta. Paquetes de insignia, cuenta y legendario. Paquetes de Preservative Wars. Y estos que son muy, muy, muy chulos. ¿Vale? Son glifos. Glifos para poner en los brazos y en la cabeza. Y te dan, bueno, lo veis que te dan stats que son muy curiosos. Que no están en glifos estándar del juego, ¿vale? Pues Critical Strike 5%. Acura, 5% de daño total. 5% de reducción de daño físico. 5% de acción points. 5% de tal. Maximum hit points. Está muy bien. Duran 10 horas. Son muy, muy duraderas. Hay de 2, de 8 y veo que estas de 10. Y luego está el, el, el más pequeño, ¿no? Que son Bloody Roars, para subir companions, para subir monturas. Grape. Caja de astrales de 2, 20.000. Piedras de vida. Varias enchantings. Todas ligadas a cuenta, ¿eh? Fijaos aquí. Creo que esto es todo lo que, lo que habría que saber del evento. ¿Vale? Voy a darle un último repaso rápido, rápido. ¿Vale? Lo he dicho. Primer nivel, del día 1 al 7 recibiremos 2 tokens of participation. Del día 7 al 14, por decirlo así, recibiremos nivel 2, recibiremos los tokens 2 de antes más un extra. Y luego, durante el tercero, es lo que nos dan el 7 tokens of charge. Ya estamos. Voy a un momento a la parte que está el Sevi. Hola, Sevi. Sí, ya lo que quise. Vale, no sé si me has oído, pero bueno, ya lo he explicado más o menos, como tenías tu razón, los currencies que te sueltan son idénticamente igual, se consiguen igual al Hellpid. Los premios son idénticos. Ahora, si queréis, hacemos el grupo y lo vemos, a ver qué sale. Quiero coger la misión. Sí, de hecho, es lo que quería ver un momento en el Zen, mientras tú miras esto. El paquete que han dado, que se compra por 2.200, ¿qué lleva? Ah, vale, sí. El paquete que hay en el Zen Market es como el anterior. Es como que te llega directamente al último nivel. Te hace los primeros 14 días, ¿vale? Y te da todo lo que ganarías los primeros 14 días. Te dan un token of achievement, que es el que se consigue a los 14 días. Y bueno, es lo que he dicho, los 35 of participation. A partir de ahí, tú cada día, si te compras esto, cada día que hagas, te van a dar los otros, los de color azul. Nada, y explicar un poco bien las cosas. Acá ha saltado yo, ¿qué dice? Vamos al lío. Pero que sea de modios. Ahora veremos, no tengo ni jaladera idea de cómo se hace, lo que hay que hacer o tal. Pero bueno, somos 5. Antes era solo, supongo que se puede. Vamos a ver, ¿qué es? Pero sorprenden. Por ahora, diferente es, porque es el protector. Qué bonito, ¿eh? Todo oscuro, el protector, el dark protector. Sí, 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 que no se han comido mucho la cabeza de hacer un mapa. Me ha puesto todo Boira. Sí, le ha puesto todo negro. Es que vivo en el Winter. A ver, dale, Star, Star, Star. No, no, yo dejo el vídeo, que quiero que se vea la primera vez. Oh, vampiros. Qué guapo, el bicho este negro, ¿no? El rollo espectro del anillo, tío. Qué guapo. Vale, no tengo que poner otro. Ah, pero vamos muy sobrados. Sí, de verdad, no te preocupes, no estamos a apurar. Sí, porque, claro, yo llevo el set del cuello de cinturón del nuevo. Claro, y ese, si no tienes demonio ni eso, pues no te aplica nada, ¿sabes? Sí. Entonces, mejor ponerse otro. Herwell, estás como yo. Mira, yo tenía cinco monturas épicas. Hay, míticas, perdón, como tú, ¿vale? Bueno, es que este personaje no lo tengo, pero lo tengo en el clérigo, ¿vale? El booster alto, aquí lo tengo menos, 45. Yo me paso lo mismo, me subí cinco monturas a Mítica, ¿vale? Pero, ¿qué me pasa? Que ahora tengo las otras cinco, porque, a ver, cuenta, el booster es el total de las últimas diez, de las diez monturas de mejor calidad que tengas. Es la suma de los booster de las diez monturas de mejor calidad. Lógicamente, el 100 se consigue con las diez monturas al máximo nivel, que es mítico. Y ya luego, claro, pues si, por ejemplo, tienes cinco monturas míticas y cinco épicas, claro, ahí te baja mucho. Tendrías que convertir esas épicas, como mínimo, en legendarias y luego en míticas, poco a poco, conforme puedas. A mí me pasa lo mismo, que tengo cinco míticas, pero ninguna más legendaria. Por lo tanto, me cuentan cinco míticas y cinco épicas, ninguna legendaria. Por lo tanto, me quedo en un 67, que estoy ahora mismo, de porcentaje. Que es un poco el porcentaje que todos los que venimos jugando un poco más de tiempo, como todos teníamos unas tres o cuatro monturas legendarias, algunos ya, ¿vale? Con los otros y tal, claro, pues directamente eso es lo que hemos hecho para la mayoría, subir esas monturas legendarias a nivel mítico. Pero no hemos podido, no, la gran mayoría todavía, como yo, por ejemplo, no hemos podido... Y eso es todo el rato, tío, nos podemos mover de una puta vez. No, ya está, ya está. Son, es lo mejor, pero a ver, ¿qué te esperas? El pit que era lo mismo, un ring cuadrado y redondo y dando vueltas. Pero sí, pero bueno, en este estamos más cerca. Si alguien me habla por YouTube que no me entero, ¿vale? Pero son como pesadillas. Son como pesadillas, exacto, Neymar son pesadillos. Exacto, son pesadillas. Pone limpia la pesadilla, es como que estamos... Sí. Yo me podría hasta quedar parado aquí, el tanque no me lo pegaba, ¿eh? Va, yo estoy aquí tranquilito. Sí, aquí vienes con chunas y te lo pasan. Sí, voy tranquilo. A mi rollito, a el cigarro. Y el rayito. Sí, es que el rayito va muy bien. Porque nos dejas apretar el gatillo y solo tienes que enfocar y ya va enganchando a todos. A ver si me puedo hacer gigante. Que tengo ya todos los stacks necesarios para hacerme. Pero necesito muchos enemigos, os matáis muy rápido. No me da tiempo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 mago gigante. Deja ahí el hielo. Que vayan cayendo dentro del hielo. Que me encanta. Que haga su trabajo. Hola, Dizzer, me estamos haciendo el evento. Pues es igual que el... Funciona igual que el Hielpid. En cuanto a mecánicas, la única diferencia es que antes entrabas solo en un portal y ahora haces una cola con cinco personas. Ya está. Y bueno, en cuanto a que dejes el gatillo apretado, ya te lo vas a pasar. Exacto. Y cambia, cambia lógicamente, pues son oleadas. Son como pesadillas. Y cambian, claro, en lugar de ser demonios, cambia el ring, cambia todo. Pero vamos, que es lo mismo, realmente. Vienen oleadas, los matas. Todavía no hemos visto. Ya no hay una mecánica. Lo que no sé hasta cuándo se tiene que hacer, cuántas oleadas hay, no lo sabemos. Es la primera vez que estamos haciendo... Habrá las mismas, verá. Pues si hay las mismas son cinco. ¿No? Eran cuatro o cinco. Eran cinco, creo. Cinco. Y a partir de según qué nivel te dejaban hacer una más. Sí, claro. Y a partir del segundo nivel la extra, digamos. Que aquí igual, aquí es lo mismo. A partir del tier dos te dan una extra, creo. Ves, otra vez. Ahora está el sultán este, la sultana este, soñando algo y vamos a su pesadilla. Vale, ahora un jefe. Ahora por fin un jefe, ya. Ahora llevo un poco de poder. De este me da igual, aquí va sobrado. Es palazo. Haunting the Herb Daily hecho. Ya está. Take the portal, tu protector. Es más rápido. Vale. Vamos a entregar. Vamos a hacerlo con el... A ver. Sí. Vamos a probar si se puede hacer con otros. Exacto. Al menos a comprobarlo. Correcto. Sí, a ver. Ya luego si lo queráis farmear con tres personas. Sí, porque yo me voy a hacer, Chanti, que necesito subirme todos los artefactos de Tom. Para el de este, que quiero tenerlos todos. Ya tengo bastantes, pero quiero tenerlos todos. Quiero, quiero. Siempre con el quiero, quiero. Hombre. Me voy a subir el cuchillo ese de Revenlof. El Black. La mierda esa. Bueno, entonces, espera, que continúo explicando para los que no lo sepan. Una vez terminado, ya la... El... El... ¿Cómo sería? El Challenge, que le llaman aquí. El Challenge, que es esto. Daily. Pues ya está, le dais la misión y os dará el caché este, que es el que lleva los recursos. Sí, pero vamos a hacer otra misión, ¿eh? Dos tokens of participation. La cosa es, ¿puedes hacer más? Ah, Inception. Vale, este Inception dice, vuelve a otra vez a lo mismo. ¿Y qué te dan? A ver. Mira, este último te da dinero. Te puede dar... Dos mil quinientos a diez mil rogues astral. Y un... Adicionalmente... Token of participation. Te pueden dar más token of participation de los primeros, digamos. Yo no lo haría. Pero si queréis, va. Dale, dale. Pues entonces hay que cogerla, pero... Que esos toquen vienen muy bien para despopillarte lo de la... Lo de las insignias, tío. Y lo de... Y las cositas que te ponen ahí. Contra más tengamos de estas moneditas, mejor. Dale. Dale. Dale, Bud, dale. Espera, espera. Que estoy mirando un momento el... Es que estos también tienen que coger la misión. Si no han cogido la misión, no les va a contar esta gente. Pues escribe Edge. Coge la misión, tío. Inception se llama. Estaba mirando el título, que no me acordaba. Vale. Inception Quest. Supongo que ya la habrán cogido. Me voy a esperar unos segunditos. Y que la cogen. Pero eso es raro, ¿no? Entonces eso es para tener dos tokens extra de la primera. De la primera tienda, digamos. Bueno, no está mal. Mira, pues... Un Upgrade Token 1. No, yo lo gasté en Potensis. Rango 6. Potensis. Bueno, lo que necesites. Claro. Sí, porque es con lo que más sacas. Y con las monedas que al final consigues sacar. Sí. Sí, pero en cuanto a precio. Pues lo que te digo, cuánto precio. De venderlas después. Bueno, no se pueden vender, van a cuenta, ¿eh? ¿Van a cuenta? Sí, lo he explicado antes. Todo lo que está aquí, va a cuenta. Yo es que las cogí. Las cogí, me acuerdo yo. Van a cuenta. El año pasado también venía una cuenta. Sí, pero te interesa aún. Por precio igual. Las Potensis están caras. Vale, no me deja porque Princess no tiene la misión. Coge la misión, Princess. ¿Con Princess? Cage de... Sí, es espanola. Espérate. Coge la misión ya, leches. Te reviento. Con lo que otro escribí. Hay que sigue farmeando. Hay que farmear. Hay que farmear. Que estoy ya de efectivo, leches. Que aprovechar el tiempo, vio. Es que... No, vio no. Yo ya la tengo cogida. Es tu culpa, todo. Ah, espérate que se ha desconectado y todo. No, no, a ver. Bueno, bueno, a ver. Eh, refine. Vamos a ver. Vamos a refinar esto. Le voy a dar, eh. Dale, dale. Mientras, tienes 50 segundos para refinar y todo. Vale. Ahí está. Claro, porque me voy a subir el... El Sigmund Magie con el... Que con el Wizard me va a venir mejor. Porque como siempre pega parado. Sí. ¿Sabes? Pero como que tienes cuatro sets o que... Tienes cuatro sets con el Mago, ¿qué pasa aquí? Un poco del Mago tengo menos. Con el otro sí que tengo cuatro sets. Con el... Con el arquero. Vengo del Trovian, de la caja de música, el nuevo este, del infierno y el del Halaster. ¿Para qué tanto? Porque lo puedo. Porque yo lo valgo. No, el Trovian, el primero que me puse cuando salió la... Almos 16. Ya cambié al que seguía mejor, que era la caja de música y después el siguiente y el siguiente. Así. Ya sí, ya sí, vamos. Claro, hombre. Es que yo los guardo. Yo no los quemo. ¿Sabes? Los anteriores que he tenido. Yo tampoco los quemo. Yo los tengo todos. O sea, hay que tener alimentario desastroso. En el Wizard tengo menos porque, coño, ya empecé en el... Claro. En el Mordice. Claro. Entonces ya solo tengo este. El de... Y cuando te vas a cualquier otra mazmorra, en verdad, no te lleva a ser. Porque no te aplica el de... Porque solo es para demonios. Claro, por eso en muchos sitios no hago ya daño. Sí, pero a ver. ¿Sabes? En los sitios que anotas daño es contenido antiguo, que realmente no necesitas ese porcentaje que te hay de... ¿Entiendes? En Tom. En Tom me viene bien. En Tom, sí. Claro. En Tom vale. Porque es que en Tom lo que hacen, por ejemplo, muchos es el casco, se lo cambian por el Dome del Mountain, que hace un 5% de daño como el Lome. Claro. Esas cositas. Ahí voy. Esas cositas, sí. Pero tanto como va a cambiarte el set... Hombre, sí, claro. Evidentemente es mejor, ¿no? Porque como dices tú, hay demonios, pues... Solo hace un 2,5. El set de los demonios. No hace mucho. No. Sí, vamos a farmear DCM cadenas. Acabamos esto del Harvest y si quieres, farmeamos. Ya somos 3. Alguien más querrá, supongo. Únete a la party, DCM ya. Únete a la party, DCM ya y así ya. Por aquí con nosotros. Y lo hablamos ahora. Yo es que aquí de tanque me aburro. Es decir, no necesitáis un tanque para esto. No se necesita un tanque. ¿No ves? No se necesita... No, pero te lo requiere. Te lo requiere, pero no se necesita realmente. Estoy aquí aburrido. No tengo que llamar la atención a nadie. Sí, te lo requiere porque vamos los chetaos. Claro, sí, no. Te lo requiere la partida porque, claro, si no vas chetao y vas con un 4 miseria... 4, 18 y 8. Claro, y ahí sí que necesitas el tanque. Claro. Fíjate, mira que son ratas que no sueltan ni un objeto de los enemigos, eh. Nada. Ni un Black Opal. Ah, esto es Neverwinter. Nada, tío. Ni un puto Black Opal. Mira, ahora nos ha tocado otro tío que está soñando. Creo que son los... Voy a comer y regreso, vale, dicen. Pero está a ganar comer, dicen. No, lo ha robado, pero da igual. Ya vale. El agujero negro, el agujero negro. Lo dejo ahí. Wow. A ti te agarra el dedo del pescuezo. Bah, el PvP al principio de que empezás a jugar, tío. Que te enganchaban los... Los wifas del pescuezo. Bah, qué asco. Madre mía. Y después el de la espaldita. El triste. El señor triste que te venía de... Por la espalda, oculto. Te pegaba las puñalas y te mataba. Madre mía. Sí, es que el PvP. El PvP. No tiene mucho futuro en este juego, pero... Wajajaja. Me voy a poner el pollo aquí en el Zass, tío. Para que me hace... Algo. Sí, yo voy girando con el rayito. Al final me pondré el pollo en este personaje. Pero tú no te han abandonado. Yole. A tomar por culo. Ahora es el boss. Ahora ya es el boss. O sea, son dos oleadas y un boss. Vale, pues ahora lo tiro todo. Le tiro la espada en todo el cogotito. Step into this sleeper's mind. Yo le voy a decir la almohada al fin, pero Wynters son así de ratas. Totalmente. Mira una sister. Espagazo. Mariposas. Qué guapo. Me encanta el personaje este. A ver que no sé para qué está mirando. ¿Para dónde está mirando? No sé para qué está mirando el... Bueno. Ya hemos terminado. Voy a comprar una cosa que me da. No puedo. Jordi Payares se ha suscrito al YouTube. Gracias, Jordi Payares. Catalán, ¿no? Con ese nombre y apellido. No te pregunto de dónde eres, porque ya... Jordi Payares, si no eres catalán, ¿de dónde vienes? Pues de Valencia no, de Baleares. Bueno, cierto. No es cierto. Tengo un chat aquí, lo más que no han dicho nada. Mira, un token... Ah, y puedes repetirla otra vez. Así todas las veces que quieras. O sea, que digamos que tokens del... Puedes tener varios, ¿no? Por lo que veo. Tokens del primero, por qué claro. A ver. Puedes repetirla. Ah, no, pero a mí no me han dado. A mí me han dado solo 2k de ites. No me han dado ningún token. A mí me han dado un token. Ah, vale. Es que pone que es posibilidad, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no es seguro. Vale. Tú puedes... La posibilidad de que te toquen... Un máximo de dos tokens más. Por día, ¿eh? Por día. Es decir... Cuando hayan pasado más de... Sí, los he repetido más de dos veces. Está caído ya dos veces. O sea, una vez, ya no te puede caer más. Si tú eras sebi, ya no te caería. No te caerían uno a más. Por favor, gather a tu partido. Y use the cube to take on this menace. No, hombre, se no me ha caído uno. En verdad, no me han caído los dos. Sí, pero... Adicionalmente, tú podrás tener una posibilidad de tener un máximo de dos. Ah, vale. Por día, es verdad. Sí, a ti aún te podría caer otro más. Pero lo queréis farmear o no por uno más. Yo lo dejaría. Yo lo que sí que quiero probar un momentito es... Nah, pero si está esta gente ahí, se lo dices. Lo hacemos. Pero un momento. Ok. Lo veas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo que hemos público, le voy a dar... Yo creo que todos han cogido otra vez la misión porque me deja darle. Es decir, todos han vuelto a coger la misión. Si no, no me dejaría. Pero entre tú y yo, ¿eh? Por dos míseros tokens que van a caer... O sea, por un mísero token que te puede caer aquí, que en... No sé, tampoco es un... ¿Me entiendes? Es poco. El tiempo que gastas con el premio, digamos, o por el beneficio que sacas, es poco. Yo, entre tú y yo, me dedicaría a hacerlo justo para llegar al nivel 2 y el 3 y ya está. Acaba bien. No más. Saltaba la cola, ¿eh? Hay alguien que no le había dado. Uno de los DTS se ha ido. Yo ya le he dado. Ah, pero hay otro que... No, ahí. Yo ya le he dado. Como ha dado a todo el mundo. Angélica de Gret. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Loa Tauts are enabled ¿Qué significa eso? Me lo han puesto en una puta almohada Madre mía Nada Yo tengo un gancho con el fallo ¿Te quieres ir de aquí? Sí, sí, te quiero ir de aquí Bueno, pues ya habéis visto que es muy fácil el evento Pero muy fácil Simplemente hay que hacerlo cada día Ya está Un run cada día Una vez para subir al nivel tier 1, 2 y 3 Ya está Es lo que yo haría A ver, voy a reclamar la misión A ver si tengo chance de que me caiga algo Super guachi De hasta 10.000 astrales te pueden caer Ya me han dado otro token y 3.000 Entonces ya no me van a dar No, tú ya no tendrás más tokens Y a mí me han dado 9.000 Y dos caídites, ningún token Una vez más, pero es igual Yo no quiero tokens Ya no está bien Lo que sí que quiero es Un momento irme a Kukura a ver qué pasa Voy a coger otro personaje un momento A ver qué ocurre Vale Si me deja hacer la misión Si me deja coger algo o no Hola alemán, buenas Sé que estás con tema estudios ¡O te va yo! Sí, dice El evento es aburrido igual que el anterior Pero se hace muy rápido O sea, es dedicarle 5 minutos al evento Cada día O sea, es un evento un poco pesado Pero muy, muy rápido de hacer Por lo tanto Bueno Darte a yo Darte a yo Darte a yo Es que he visto lo que has escrito arriba En chino, japonés Y Darte a yo A ver, mira Con Kukura me deja coger la misión Incepción Solo Solo tienes derecho a Los tokens O sea, digamos Solo el primer nivel Supongo Porque claro, a ver Sí, pero es lo que te ha dado ahora también Es lo mismo Tú hasta que no pases un nivel No No te vas a dar lo del siguiente nivel Creo que es al quinto día O algo así Al quinto Séptimo Ya te dan la del dos Y ya cuando termines todo Te dan una En verdad lo he explicado antes y no es así La primera semana te dan el token verde Te dan dos La segunda semana Te dan lo mismo Más una posibilidad de conseguir Otro token más Y la tercera semana es donde te dan Cuando llegas a los 14 días que empieza La tercera semana Ahí te dan el token El legendario El que es para montura Legendaria Y luego Por cada día que completes A partir del 14 Digamos Te dan 7 de los azules De los tokens azules Es decir Los tokens verdes Que son los más Los primeros Que hay en la tienda Se consiguen en la semana 1 y 2 Los otros se consiguen en la tercera semana Todos los otros Tanto los azules Como los naranjas José Rex Tú no puedes Tú no puedes participar Porque es Es un Este premio Que tengo aquí puesto Aquí a la izquierda Que veis lo del love box Y tal Aquí Esto es de Solo para la Neverwinter Xbox Es decir La gente que juega Neverwinter Xbox Yo le abro una caja Y lo que haya dentro Pues se lo queda A ti Si yo te abro una caja Lo que hay dentro No te lo puedo dar ¿Entiendes? Alemán Por eso No es Y mira que lo puse Tendré que cambiarlo Solo Xbox O algo El título Para que se entienda mejor ¿Vale? Love box Xbox O algo así Tendré que poner Porque es que Si no la gente No lo Y mira que está escrito En la descripción Pero nunca se lee La gente La descripción De La descripción No se lee la gente Normalmente Vale pues No tengo muy claro Se vive esto De un personaje O otro Todavía Pues claro Aquí ahora solo me dejan repetir Evidentemente Como dices tú No, no Pero fíjate No se puede Porque tú fíjate O sea Tú con otro personaje Puedes farmear Si quieres Lo único que puedes farmear Con otro personaje Es tanto el dinero ¿Vale? Como Los tokens of participation Estos de color verde Que te pueden caer Dos por día Con otro personaje Ya está Lo otro no lo vas a poder tener Porque ahora me estoy fijando Que aquí Me sale la opción de inception Que es la secundaria Que puedes repetir Muchas veces Pero la principal No me sale La principal Solo está con ZAS El que lo he cogido Aquí ya no me sale Lo típico de Hasta dentro de 20 y no sé cuántas horas No No podrás No, no compres En alemán Guárdate esos puntos Para otras cosas Que haga Que sean Beneficiosas para ti Exacto ¿Ves? El Herwell También dice lo mismo La primera caja Es solo por día Por cuenta Y por personaje Es decir Yo ahora estoy Yo he hecho esto Con mi Con mi bárbaro ¿Vale? Y fijaos que aquí No me sale la misión Que he cogido Yo ahora si me voy Al bárbaro Si que me deja cogerlo Pues dale a esa caja A alguien con A También Vale Lo miro José Me gusta La idea ¿Ves? Yo lo he Ay no Con el mago No Joder Me he equivocado De personaje Ahora tengo que volver A repetir Es un regalo Vale Ok No se que me pasa Con los comandos Que no me funcionan Ah maya Si Algunos que no me funcionan No se por que A ver Voy a ver Joder Otra vez Me he equivocado De personaje Y como va alemán Como va el curso Cuenta un poco Ana Este es muy espeso Bueno es que me he dormido Me quedé despertado Hace un rote Pero bien Oído Pues no hombre Desjódete Pero en cambio Lo que te digo Ahora me voy al ZAS Y me sale Incepción Y la otra Que es la Daily Que solo la puedo Convertar una vez por día Con este personaje Por lo tanto Si que se junta O sea Si que tienes que hacerlo Con un mismo personaje Yo con Kukura No podré hacer la misión De Haunting De Harvester Ningún día Solo podré repetir La de Incepción Que me da Pues tristemente Dinero Y algún Hombre A ver No está mal Que te de 10 mil Las chales Pero vamos Van a hacer cacerías En Averno Me pregunta Herwell No No Cacerías No Vamos a farmear cacerías Pero no a hacer cacerías Es decir A conseguir Cacerías A crearla Pero no a Cacerías Ahora mismo Otro día Otro día Una pregunta Herwell Tú de dónde Tú estás en Es que llevo mucho lío Estoy intentando Hacer un poco de orden Con la gente Porque hay mucha gente nueva Me estoy olvidando mucho Entre la gente Que entra en el disc En la gente Que entra en el discord La gente Que entra en el guild Tu mítico host La gente Que aquí tiene un nombre Y a otro Entonces estoy intentando Tú Herwell A qué juegas Neverwinter De qué tipo De qué consola Estás en la guild Qué nombre tienes Estás en PC Dónde estás Cuéntame Porque estoy intentando Etiquetar un poco A la gente De Neverwinter En el discord Hola Dicen Buenas Que dice Dicen Sir Ahora Farmemos Algunas cadenitas O que Dice Que aquí No me robes Protagonismo Que aquí El rey del directo Soy yo Total Total No funcionan Alemán Los comandos No sé qué pasa Me están dando Sí, sí Me están dando Un coraje Y lo tengo activado Pero no No me funciona Ni yo Ni yo Ah, me hace Lo de la capa ¿Ves que me preguntaste Lo de la capa Y eso? Ah, espera Espérate Espérate No expliques nada Porque ya que lo explicas Espérate Ponlo en pantalla Y estás en nuestra guild Herwell Espérate que quiero compartir pantalla Porque tengo Lo que me pasó por discord Y así lo enseño también Si es que tenemos que hacer La mitad del directo Esto tenemos que hacer Bueno, pues hacérmelo todo Porque la mitad Porque la mitad es poco Solo la mitad Eh, dice Se lo hacemos todo No te vas a que clavizar Olio puta Aquí Aquí ¿Dónde lo has puesto? En las noticias A ver Noticias 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 Ya lo tengo No te vas a ir